Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Motorola Moto G22. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña más abajo, sistema es la penúltima y aquí pulsamos fecha y hora y desactivamos bueno esta opción, aquí pulsamos la opción y marcamos desactivado y ya podemos editar fecha y hora aquí, vamos por orden, pulsamos aceptar y con zona horaria más abajo pasa lo mismo, desactivamos esta opción, pulsamos elegir zona horaria, luego región, por ejemplo Andorra, pulsamos atrás y ahí están los cambios, ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!